¡Suscríbete al canal! Ahí pasé, Sergio, sí, sí, tal, tal, tal. Me quedo con Edu, cachito, ese, de Pocha Ramos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vas a ser por ahí nomás. Edu, gracias por darme ese lugar para compartir. Voy a compartir algo breve. Quiero leer el libro de Josué. Antes de que empieces. Capítulo 24, verso 15. Antes de que empieces. ¿Puedo leer ahora o no? Atraso hoy. Sí, espera, espera. Mira, digo, cada uno de los varones que está presente en estas reuniones, en cada una de las reuniones que sigan, cada uno de estos varones tiene palabra de Dios para compartir. Así que a cada uno que está del otro lado, prepárate a recibir lo que Dios tiene para vos. Una palabra de dirección y de bendición. Hombres formados y hombres crecidos en el espíritu. Ahora sí, Edu, te dejo solo un ratito. ¿Solo? Sí, no te asustes que sea el señor. Quería compartir esto en el libro de Josué, capítulo 24, el verso 15, en donde dice, Y si mal os parece servir a Jehová, escogíos hoy a quienes sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El burro por delante. Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiero destacar la cosa acá de Josué. La decisión que tomó, como un día también nosotros tomamos, o estamos tomando, o vamos a tomar una decisión, esa decisión de servir al señor. Bueno, decidir es fácil. Lo más difícil es continuar. Lo más difícil es seguir adelante. Porque uno puede decidir por algo, pero hay que trabajarlo para tener su fruto. Es como cuando uno quiere ponerse una huerta, una quinta, decide disfrutar de los frutos. Pero, ¿cómo va a ser? Tiene que decidir a plantar, y después viene lo otro, que es lo más difícil, que es trabajar la tierra. Hay que trabajarlo para poder disfrutar. Así también, si queremos disfrutar de nuestra familia, nosotros como hombres, debemos tomar esa decisión de buscar al señor. Y en generar una generación de gente que sea del señor, como nuestros hijos, nuestra familia. Pero somos nosotros, como que debemos ser punta de lanza, que tenemos que ir adelante, que debemos dar el ejemplo en todo, para que ellos también puedan imitar. Y podemos disfrutar un día cuando toda nuestra familia está convertida, buscando al señor, así como nosotros. Como nosotros. Pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Yo quería comparar esto con un animal que me gusta mucho. Y le quería comentar algo sobre este animalito, que es el el animal más valiente, así tipo o tipo Josué. Y no es el león. Porque no es un porque es un pez. Tampoco es el tiburón. Es el salmón. Quería comentar un poco sobre este animal, este pez, el salmón. Este pez nace en la fuente de agua, allá a la altura del continente, un continente, en una laguna o lago, llamélo como quieras. Y bueno, aquella fuente de agua tiene que desembocar en algún lado. Bueno, como está arriba, va a buscar la parte de abajo y seguramente va a ir a parar el mar y a eso, esa unión de agua de la parte superior hasta el mar se llama río. Bueno, cuando el pez nace, el salmón, nace en aquella fuente y baja por el río y hasta el mar. Pero para bajar es fácil. Nos hace acordar cuando nosotros empezamos a ser cristianos que era fácil ir a la iglesia, que era fácil aprender, que era fácil estar ahí, que era todo nuevo, que éramos bastantes obedientes y nos decían que hagamos tal cosa y lo hacíamos, nos queríamos todo. Y bueno, así estaba cómodo el pez bajando por el río con toda esa comodidad, con todo ese entusiasmo y bueno, hasta que llega al mar y en el mar el pez se desarrolla, empieza a crecer y se hace más grande y un día el pez toma una decisión, bueno, la decisión no toma el pez sino un instinto animal, así que tiene que volver a la fuente donde nació. Así también nosotros debemos tomar una decisión por nuestra familia, por la gente que vamos a engendrar en el Señor. Bueno, así este pez toma la decisión de ir a la fuente donde nació, pero ahora se le va a hacer difícil porque es en contra de la corriente, río arriba, se tiene que sortear cascadas, ahí es que se ven los documentales, se ven los osos cuando están cazando a los salmones. Yo antes pensé que los salmones bajaban, no, van en contra, saltan a la cascada hacia arriba y bueno, los osos aprovechan para comer. Bueno, todas esas cosas tienen que sortear ellos y lo peor, también otros peces que están ahí, seguro que nos pasó a nosotros, cuando todo se nos pone en contra, cuando queremos ir para arriba, que nos dicen quedate, quedate acá que está cómodo, qué vas a hacer ahí, para qué te vas a acorzar tanto, disfrutar la vida, pero hay algo adentro nuestro o como había, ahí adentro del pez que le decía que sigue adelante y este pez, este salmón, seguía, seguía, seguía en contracorriente, así en, tan, camino tan difícil hasta llegar al lugar donde nació, este, bueno, llegó a la fuente, por fin, ¿para qué? Para desovar, para que nazcan la nueva generación de peces, es para eso, es todo el esfuerzo, nos parecemos en eso, si hacemos, si hacemos el esfuerzo este por nuestra familia, este, el pez, el salmón, es valiente, así debemos ser nosotros también, valiente como el salmón, como, como, como Josué, por nuestra familia, por la gente que, que van a venir detrás de nosotros, por nuestros amigos, por la gente que nos van a ver ahí pelear, luchar cada día, por más que nos digan que estamos locos, pero no, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer como hombres, bueno, solamente quería destacar esto de Josué, la valentía y la decisión que tomó, decidir, trabajar y disfrutar, si solamente decidimos y no lo trabajamos o no lo hacemos, no vamos a disfrutar nada, pero si decidimos y lo oramos cada día, vamos a llegar ahí, vamos a tener nuestros frutos, vamos a ver a nuestra familia, en el Señor, hasta aquí nada más quería compartir esto. No podía entrar, perdóname Edu, me quedé pensando mucho lo que estabas hablando, primero me me estaba perdido, digo, ¿de qué animal va a hablar este hombre? Animal que sea valiente. El Salmón. Y cuando empezaste a hablar, claro, ahí entendí, ¿no? Porque, ¿por qué lo habrá hecho Dios así, ¿no? ¿Por qué esa característica especial de que tenga que hacer, utilizar ese método para poder desovar? Como ocurre con las gaviotas, ¿viste? Uno diría, ¿por qué tienen que recorrer medio mundo para ir justamente a los nidos o, bueno, tantas otras especies que tienen que emigrar o que viajar un montón de kilómetros para volver a estar al lugar donde tienen que poner sus huevos? Pero es muy interesante el tema de tomar la decisión. Me quedé ahí cuando dijiste que decidir es fácil y uno toma decisiones muchas veces y de palabra nomás. Uno dice, bueno, bueno, me voy a comprometer, bueno, bueno, voy a ir, bueno, voy a estar, bueno, te voy a ayudar, bueno, no sé, voy a empezar la dieta, voy a ir al gimnasio, voy a cambiar el trabajo, lo que sea. pero lo difícil no es tomar la decisión, aunque tomar una decisión no es fácil. En realidad no es fácil, cuesta. Pero después es mucho más difícil permanecer en la decisión. es parte del resultado la decisión. Es parte del resultado, el permanecer. Como una vez escuché a alguien que dijo, hablaba de poner un negocio, ¿no? y decía, si vos trabajás fuerte, si vos te esforzás, vas a generar ganancia, te va a ir bien en el trabajo. Vas a empezar a multiplicarte, vas a empezar a tener una mejor posición. Lo difícil no es empezar a escalar, lo difícil es permanecer. Porque cuando uno ya está en otra condición, capaz, ¿qué hace? ¿No? Empieza a gastar plata de más, cambia su estilo de vida, lo difícil es permanecer. Y acá lo mismo, la clave está no solamente en tomar la decisión, sino sortear todos los obstáculos y permanecer de esa manera. Porque el salmón va a los saltos, ¿no? ¿O va por abajo? No, no saltas, va por abajo, por arriba, pero trata de saltar siempre, en contra de la corriente, cuando tiene que ir a pisobar. Ok, tiene la tendencia de saltar. O sea, es todo un esfuerzo lo que hace para poder llegar al lugar, para poder procrear y que pueda continuar su especie. La otra generación. Digamos que pone en riesgo su propia vida. Y muchos no llegan. Y muchos no llegan. Agarra el oso, se muere del cansancio y puede pasar eso. Podríamos decir, podemos... Sí. Mejor es morir en el intento que vivir como un cobarde. ¡Guau! Escribime esa frase, Iván, por favor. Mejor morir en el intento que vivir como un cobarde. Sí, señor. Edu, con su frase te sacude, te deja seco. Y no más. Exactamente. Yo creo que también que los animales no tienen un razonamiento, tienen un instinto y el animal digamos no sabe por qué hace las cosas y las hace, ¿no? Pero al compararnos con el animal yo podría decir que... Ahí está. Yo podría decir que entiende su propósito, sabe para qué está y que es más importante el trascender que simplemente vivir. Vivir como un cobarde. ¿Qué puso Malay? ¿Qué puso? La frase. Iván, ¿qué hiciste? Mejor morir en el intento que vivir como un cobarde. Esto parece lo que puso en los subtítulos del noticiero. Ahora sí. Ahí está. Muy bien. Ahora está corregido. Tremenda frase. Entendió, el salmón entendió su propósito. El salmón entendió que valía más la pena morir antes que quedarse y no procrear. El salmón entendió la importancia de dar fruto. Ya me lo estoy llevando para una prédica eso. Mi pie favorito es el salmón. Pero para comerlo en el agua y por cómo se queda quieto en el plato. Mirá que a mí no me gusta pescado pero lo único que como muy esporádicamente o que puedo llegar a comer justamente es salmón y encima tiene otras particularidades porque es de toda carne de pez la más sana. Es una carne que incluso es beneficiosa porque tiene un alto contenido de omega 3 que ayuda al hígado a todos esos tipos de problemas hepáticos que son abundantes que yo anduve hace unos años un par de años dos o tres años con muchos problemas en ese tema y comer salmón conocí un pastor de Estados Unidos que el hombre vive lo único que come es verduras y salmón lo único y vos lo ves al hombre tiene unos 60 años tiene un estado atlético el desgraciado pero espectacular verduras y salmón o sea no es esa onda vegetariana o nada de eso no, no porque come carne pero verduras y salmón así que muy bueno muy interesante y me quedo bueno con esa frase espectacular y el salmón entendió su propósito valía más la pena morir antes que no dar fruto creo que es bueno para que lo tomemos como ejemplo para nosotros a veces uno está muy cómodo en su posición y se olvida que tiene que dar fruto que tenemos que dar fruto en casa que tengo que dar fruto en mi familia que tengo que dar fruto en la iglesia que tengo que dar fruto como iglesia que en mi casa tengo que hacer lo que tengo que hacer mi familia tiene que estar contenida tiene que ser tiene que tener su provisión el sustento mis hijos tienen que tener un ejemplo tienen que ser formados según un ejemplo cristiano todo eso es el dar fruto del hombre para eso fuimos llamados para eso fuimos creados y eso es lo que lo que nos toca en este tiempo en nuestra vida así que para todos los que están del otro lado sean pescados hombre sean salmones es mejor estar dispuesto que estar preparado mira esa me la está poniendo como dicen en la tele me la están diciendo por la cucaracha aunque yo no tengo cucaracha salvo que haya una por el piso no tengo es mejor estar dispuesto que estar preparado eso lo experimenté a lo largo de todo mi ministerio es más es uno de los de los principios del liderazgo la capacidad va en segundo lugar antes que la disposición la capacidad va en último lugar uno puede estar muy preparado pero si no está dispuesto no sirve para nada en cambio si no está dispuesto aunque no esté preparado puede generar mucho fruto y si son las dos cosas juntas ni te cuento eso sí que genera tremendo fruto Edu excelente palabra que la que nos dejas y me dejas pensando en esta noche así que gracias por compartirlo esperá que antes que te vayas a ver qué opina don don Ruiz de esta de esta historia ¿cómo le va Ruiz? ¿qué le pareció el piso? no me encantó me encantó es recién estaba pensando no necesito una larga prédica y a veces da justamente esas palabras puntuales donde te hace pensar carburar y te mueve el corazón ¿no? y escuchaba cuando dijiste es mejor estar dispuesto que preparado sí no lo dije yo me lo escribió lo escribió Iván mirá bien Iván entonces bien Iván sí porque justamente cuando habías dicho que Edu iba a dar la palabra es como que uno también se posee yo en mi parte me quedé tranquilo y de repente cuando me llegó dije ah bueno no importa vamos vamos a hacerlo igual y hay que estar dispuesto y preparado y ahí es claro y ahí es donde uno realmente empieza a encontrar la bendición cuando decís bueno no importa te metés y empezás y empezás a accionar y me gustó lo de lo de que tiene que dar fruto a pesar que le hubiese costado la vida en uno de los saltos ser presa de un oso pero si no cumple su propósito no vale nada el seguir madando en contra de la corriente claro porque yo no sé si habrá una estadística o un porcentaje pero seguramente que son muchos menos los que llegan de los que salieron y yo supongo mira ahora ahora estoy pensando pensando en voz alta ¿no? pensando en voz alta se me ocurre algo similar al esperma tal vez todo ese proceso que Dios crea con el salmón es para que el que llegue a desovar sea volvamos a una a una teoría darwiniana sea la 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 mejora de la especie o sea se va va quedando lo mejor de la raza y eso es lo que procrea en la siguiente generación capaz que viene por ahí viene por ahí la cosa ¿no? mirá si hace con nosotros lo mismo señor ¿cuánto quedamos? no sé ¿quedamos? quedamos bueno una oye hoy estaba mirando un noticiero que hablaba del cometa que iba a pasar hoy había algo ¿qué es eso? contame no hablaba de que justamente fueron a la puna para poder verlo mejor y hablaba de que esto va a volver a pasar dentro de 6.800 años más o sea no se va a volver a ver dentro de 6.800 años y decía va a haber me viene por un recordatorio dice va a haber gente en la tierra la generación que va a estar ahí ¿cómo va a estar preparada para recibirlo? ¿va a tener la misma la misma disposición? ¿se va a asombrar de la misma manera? ¿qué tecnología van a usar? ¿cómo van a hacer esto? y uno ahí donde se pone a pensar ¿qué es lo que vamos a dejar nosotros para la generación de cultura? que realmente y hasta yo me puse más a pensar porque uno más cree uno está convencido de que la venida del Señor está pero no sabemos el tiempo y uno se pone como viene la sociedad últimamente y mis hijos o mi generación ¿va a seguir aferrada a Dios? de esa manera porque la sociedad misma te está llevando hoy por hoy si uno hasta mira Netflix y series se da cuenta de que trata de alejarnos muchísimo de lo que es de Dios de la existencia de Dios y del propósito que tenemos con Dios entonces ¿cómo estamos poniendo las bases en nuestros hijos para las generaciones futuras? eso es lo que a mí me puso a pensar por un cometa que va a pasar dentro de 1800 años más totalmente muy bueno Edu gracias por tu palabra gracias por estar ahí te dejamos libre así podés ir a prepararte unos mates y acá nos quedamos molestando molestando al resto de la gente si querés saludar si querés decir algo más y que deje alguna frase de las tuyas que es espectacular este hombre Churchill no 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 pero pero lo oí con efecto de audio con efecto de sonido bueno esta vuelta sin efecto porque bueno gracias por darme la oportunidad y de participar espero que le haya servido que sirva para nuestras vidas y le podamos aplicar y ser un buen imitador de mis favoritos bueno gracias y ser pescado un abrazo un abrazo Gracias.